¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Decidí hacer este directo ahorita Ayer o antier grabé la review de esta figura, no he subido el video Quizá cuando termine este directo suba el review ¿Qué onda? ¿Cómo están? Así de rapidito Grabé ya la review de esta figura ¿Cómo andamos? Ya están conectados Vamos a hacer en vivo lo que es un custom repaint de esta figura Como digo, grabé el video De hecho me acabo de levantar así como que dije Ahorita voy a hacer un video Estaba bien jetón y tuve así como una especie de sueño haciendo este review Entonces cuando ya se grabe este tutorial Voy a subir el video No lo he subido, además lo voy a subir así sin editar A lo mejor chance lo edito, no sé Y mañana a lo mejor en la noche se sube la review de esta figura Pero quise primero hacer lo que es la personalización de esta figura De este Master Shift Este... no, ya tengo rato haciendo video Bueno, en vivo casi no Este... pero... pero vamos a hacer este video No sé cuánta tiempo me queda de pila Porque... como digo Estaba bien dormido Llegué bien madredo del trabajo Este... de hecho le quedé mal a un amigo Mañana, mañana, mañana se hace Si es que está viendo este video Este... ¿Cómo me costó la figura? Esta figura... Eh... es que... es que varía Por ejemplo, yo la compré en Walmart Llegó Este... No voy a decir en que Walmart Porque no quiero... No quiero este... que los revendedores vayan en chinga A... 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 acaparar Pero... eh... tiene un costo... eh... de 499 En línea también estuvo mucho tiempo Este... pero... eh... yo siento que nadie la compraba Porque la figura no estaba... eh... la foto de... De la figura esta No era la correcta Era de un luchador de la UFC De... de... de kickboxing o algo así Entonces la gente no lo compraba Pero... este... ya se agotó Se agotó la figura Y... solamente está Kate y otras Eh... no colecciono Halo ¿Con qué queda Master Chief? Si te aguantas A que se suba el video Vas a saber Qué onda Pero por si acaso Pues aquí traje Este... otra vez Ese es un Marvel Legends Y bueno... ahí está la comparativa de tamaños Es obvio que... que queda perfecto Porque los que son fans de... 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 de Halo Del universo de... de Halo Y... y... y del Master Chief De John Spartan Saben que él mide más de 2 metros Entonces... que... Hay otras figuras... este... Que son un poquito más pequeñas Ya en el video de la reseña del review Van a ver... van a ver las comparativas Hay una marca que sacó... Hay una figura que sacó... este... Mattel Y... chingue su madre Se me está cagando la pila Pero bueno... Hasta donde le voy Hasta donde esté Bueno... Qué vamos a hacer O qué vamos a ocupar Más que nada La figura de Master Chief Pintura Politec Sí... Agua Vamos a ocupar... Eh... No sé... Servietas Pinceles Sí... De varios... Eh... Pintura plateada Para... Este... Pues ahora sí que... Detallar... Ciertas cosas Esto ya viene por default Con raspadura Guiño Guiño de combate Este... Dicen que hago un custom De WandaVision de la serie Pues para eso necesito Una WandaVision Una Wanda Este... Y no tengo Entonces... Pero más adelante lo mejor Bueno... Vamos a empezar Rapidito Porque no tengo tanta pila Esto que voy a hacer Es una idea Para aquellos que tengan Esta figura Y se envalentonen Porque la verdad Le hace falta Mucho cariño A la figura Eh... Viene Muy simple Bastante simple Diría yo Entonces pues No te la crees Que pues John Espartano O el jefe maestro Pues está curtido en batalla Pues está bien limpia La armadura Entonces Pues no te la crees BandaVision No se la cree No, no la creemos Entonces ya con esta Pues con esta Repintada Este... Este wash En negro Pues neta 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 Yo siento Que le va a dar Un realce Bastante cañón A la figura Ok Vamos a empezar Eh... Tenemos aquí Una tapita con agua Que es lo que nos va a servir Bastante Para diluir Muy bien Eh... Lo que es la... La armadura Vamos a empezar Primero Con... Eh... Las piernas Ok Para que vean Como... Como se denota Como se denota Bastante Lo que son las... Eh... Los realces De la armadura Ok Vamos a empezar Haciendo Esto muy sencillo Ok Vamos a empezar Detallando Son las coyunturas De la armadura Ok Esto es muy... Esto la verdad Es muy sencillo Y ahora sí Que cualquiera Lo... Cualquiera Lo puede hacer Este... Es demasiado fácil Ok Hay que tener Bastante paciencia Porque... Esto sí Esto se... Se lleva bastante paciencia Esto es Así Ok Vamos a ver Ahí está Quiero que vean El antes y el después O sea Bueno Ustedes van a ver La gran diferencia Inclusive siento yo Que va a cambiar La tonalidad De... Del color Verde Eso es un color Bastante Bastante Como color oliva Me pregunta Javier Díaz Que si he vendido Customs La verdad sí Sí he vendido Bastantes customs Tanto aquí En mi ciudad Tampico Como en otras Partes del interior De la república Hice un Deadpool Custom De hecho el Deadpool Que sale aquí En mi video El primer Custom que hice Se fue Se fue Creo que Sinaloa Sinaloa O Saltillo Por ahí Empieza Empezaba con ese La... La... Este... La ciudad Y el chavo Que me lo compró Híjole Este... Se quedó bien Bien contento La verdad Este... Le gustó mucho El custom Que hice De... De ese Deadpool Más adelante Este... Entré A lo que es Este... Como en un concurso En... Enchulame la figura Y... Pues no quedé No sé No sé Pero salió La fotografía De un Capitán América Este... Lo convertí En un... En un US Agent Entonces pues También les gustó Ok Ya que tenemos Esto así Vamos a quitar Los excedentes De pintura Ok Con un... Con el pañuelo Con el trapito No sé O con un... O con un... Este... Con una servilleta ¿Qué onda? Noé ¿Cómo andamos? Y bueno Pues ahí va Fíjense la diferencia Eh Ahí está Ahí está ¿Qué les parece? Ahí está Miren La diferencia De lo que hace Un... Un wash A ver Ahí está Quitamos ya con el dedo Porque la verdad Yo soy bien Pinche cochino Así Con el dedo Ahí está Fíjense nada más Las coyunturas Ya tienen más realce No sé si se alcanza a ver Esto es Lo que... Lo que es Lo que hace Un wash La verdad Me encanta Este tipo de técnicas En donde le añejamos La armadura Dice ¿Has hecho custom De una figura básica? Fíjate que no No me han pedido No me han pedido De ese tipo Y pues la verdad Como no colecciono Ese tipo de figuras Pues no O sea No Pero pues tal vez Algún día Tal vez romperla Cambiarle de posición Y dejarla estática Eso estaría muy bien Hay unas figuras básicas De Batman De DC Comics Que me han gustado bastante Este... Y que espero Comprar más adelante Hay un Batman Que me gustó bastante Y espero comprarlo La verdad Me gustó mucho Híjole Me está gustando Como está quedando Ya por fin Se ve un poquito Más añejada La figura Fíjense nada más Como ven Neta Si cambia bastante ¿Verdad? Y ahorita van a ver Cuando le meta Lo que es El... ¿Cómo se llama? La pintura cromo O plateado Para los cuates Entonces Híjole Va a ser alguna Va a ser una chingonada Una chulada En serio Primero vamos a empezar Con esta pierna Para que vean La gran diferencia Nada más que Les digo que Se me pegó La ciripiorca De hacer el en vivo Sin haber cargado El pinche teléfono Entonces No sé Hasta dónde Me alcance La batería Del teléfono Ya llevo como dos días Que no cargo el teléfono Es lo que me gusta De los Xiaomi Digo pues tengo Xiaomi Voy a hacer un pinche comercial Neta Xiaomi Redmi Note 8 Es la onda La mera mera vena Digo por si lo quieren comprar Yo lo recomiendo Bueno pues ahí está Vamos a darle aquí también Ahí está De hecho tengo una Una trágica historia Con ese grupo de Enchúlame la figura Ya había comentado anteriormente Pero hay gente Que todavía no sabe la historia Este Si Si he hecho custom de Thor Más que no los he subido Recuerdo que Cuando salió el Venom No perdón Cuando salió el El ¿Cómo se llama? El Cotton Mouth Pues todos Todos traían ahí Todos ahí traían La idea De hacer un Un Venom Entonces hubo un güey Que la neta Aún sigo Este Respetando Porque la neta Se la ripó Y él fue el primero No me da dolor decir Este En la idea De un De un Este De un Cotton Mouth Hacer un Un Venom Entonces el vato pone Eh Subió la foto del Cotton Mouth Cotton Mouth Y este La Con la cabeza De un Venom Eh Creo que sería El de Sadman Entonces En mi perfil Yo publico O sea No me robo Sino que yo Bajo la foto esa Y la publico En mi perfil Y algún chismoso O algo Este O alguien Eh Toma captura Y empiezan a decir Este cabrón Se quiere robar La idea de este güey Que no sé qué Y siempre aviso Que me sacan Pero mi error fue Poner Mi próximo Custom Y no dar crédito Al vato Entonces Pero yo no dije Que la foto era mía Yo dije Mi próximo Custom Porque voy a ser uno igual Entonces Que me sacan Del pinche grupo Ahí si me dolió Porque ahí yo no era Tan cagapalo Ni troll Ni nada Como en los demás grupos Porque me gustaba Ese Ese Este Me gustaba ese grupo Fíjense Me neta Me dolió Anda Y pues ya Ya no le hice de pedo Dije Ah pinche Pendeja Que ni siquiera Me dieron chance De De este De hacer mi réplica Ah pues chinguen a su madre Y así lo dejé Así lo dejé Ya no quise Ya no quise hacer De hacer la de tos Pues no Amigo No he hecho nada de eso No he tenido chance De conseguir figuras Fíjense nada más ¿Qué tal? Ahí está la gran diferencia De lo que hace un Un gouache En negro ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Si hay Si hay Si hay Si hay diferencia ¿Verdad? Para los que ya Han visto mis Mis reviews Y mis customs Y mis Washings Mis washes Se saben que Que me gusta hacer esto Y pues si Es una Es una gran 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 Diferencia Bastante buena Diría yo Entonces Pues ahora si Ya te la estás creyendo Que el Master Shift El John Spartan Pues si está curtido En combate Y que la armadura Pues hasta Ha estado pasando Por Por combates Arduos Entonces Pues ahí está Ahí está Vamos a quitar Un poquito De excedente De pintura Y bueno Pues ahí está Ahora bien Vamos a hacerle así Y por dentro También vamos a Vamos a darle Un poquito Para que Para que te la creas Acá Ahí está Y que Que me cuentan Que se han comprado Últimamente Amigos Cuéntenme Antes de que Me acabe la pila De esta madre Cuéntenme Que Que han conseguido Yo he conseguido Varias cosas Dice Te gustaría tener Un Hot Toys Híjole Claro que sí Aunque yo Sigo diciendo Y aunque la gente Les haga espuma Por la boca Los Hot Toys Este Si les quitas Lo bonito Parecen un Un Max Steel Lo sigo diciendo Y lo voy a seguir diciendo Aunque se encabrone La gente Este Quítale todo lo bonito Del traje Y todo eso Y el plástico Ojo El plástico Se asemeja Al de un Max Steel Ok A ver Aquí me están Diciendo Noel León Dice Tío tuve un problema Por Antonio No sé por qué Me iba a vender Un Cyber Tooth Y llegué Cinco minutos tarde Por el metro Y me linchó En el grupo Siquiera tomé Capturas de las pláticas Cabrón No sé quién Rayo sea Pero pues Qué mala onda Si yo Si yo he quemado A alguien Por llegar tarde Es porque yo Me espero Neta Yo me he esperado Hasta dos Tres horas Porque yo entiendo A veces Que puede haber Complicaciones Este Que puede haber Complicaciones En el trayecto Entonces Si me desespero Pero ya digo Sabes qué Este cabrón No va a venir Trato Trato de comunicarme Con la persona Si la persona Me deja en visto O ni siquiera Me contesta Entonces ah ok Ya entendí La indirecta De que no va A comprar Ni madres Entonces Pues ya Me paso A retirar Y este Y pues ahora Si procedo A A quemarla A quemar a la banda Solamente así Pero Pero por cinco minutos No mames Se pasó Derriate El batillo No Eso no se hace Todo el mundo Tiene derecho A réplica En mi noé Y pues Me imagino Que tú Expusiste Sabes qué Llegué tarde Por tal razón Dice King Wolverine Canceló su mensaje Ya no sé Ni qué rayos Dijo Pero bueno Me compré Apenas un Ultron Baff Y uno Spider-Man House of M No manche Yo sigo A la espera De tener La oportunidad De comprar Un Ultron Baff O ya De perdido Del décimo Aniversario Hombre Qué bueno Me da gusto Estoy esperando Al Deadpool Exclusivo De Amazon A chingar Cuál es ese La neta No me acuerdo Me imagino Que es el de Deadpool 2 El que Está como Esquilisecito Está muy chingón Yo acabo de pedir Por Por este Por Sam Bruns En línea El pack de Negasonic Teenage Warhead Y el De Deadpool Deadpool De la película Eso lo acabo de Lo acabo de pedir Y acabo de ver Que está En camino Y la neta Tengo miedo Porque Yo voy a estar Trabajando de mañana Y no sé Quién rayos Lo va a recibir Así que Ya pelé Si me lo traen En la mañana Ya Ya chupe faros Como dicen Por ahí Este Pero O ya Mero salgo de vacaciones El 22 Entonces Puede Que si alcance A que me lo manden Híjole Qué chingón Se ve Neta Me está gustando Esta madre Miren nada más Qué chulada Miren nada más Está Ay ¿Por qué no me dicen Que se está viendo borroso? Miren nada más Qué chulada Ahí está A ver Vamos 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 Ahí está 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 Que la jodida Ahí está Miren nada más Qué chulada ¿A poco no banda? Al chile Al chile Dígame 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 la verdad Yo no voy a enojar Si me dicen que No Está bien culero Dígame la verdad ¿Está quedando fregón ¿Está quedando fregón o no? Miren nada más La comparación De color Y pues ahí está Así es Por ahí lo tengo De hecho lo tengo Por allá en el escritorio De mi laptop De mi computadora Perdón De mi laptop De mi computadora Escritorio Este Por ahí anda Ahora fíjense 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 Quiero que vean esto Ok Voy a terminar De 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 ¿Por qué se ve así? Enfoca No, no quiere enfocar Bueno A ver Ahí está Voy a terminar De Customizar Lo que es la La pierna Vamos a utilizar Este tipo de pintura Que es Platino Un poquito De pintura De platino Pero para Eso Vamos a utilizar El líquido Ok Y Acá está Ok Vamos a agarrar Tantito O sea Híjole Casi nada De pintura Plateada Ok Muy poquita Entonces No sé si alcancen A ver Y vamos a darle Esos pequeños Detallitos Que hacen Neta 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 La gran diferencia Vamos a darle Vamos a darle Por aquí Vamos a darle Aquí Ahí está Trato Trato de hacerlo Lo más Lo más Tenue Posible Para que no se vea Tan 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 exagerado El El Como se llama Este Vamos a ponerlo Aquí así Para que no se vea Tan 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 exagerado Ok Igual de este lado Vamos a quitar Excedentes Si se alcanza a ver Chavos Díganme Si no se ve Díganme Fíjense Ahí está Miren Les repito Ya el El video De la review De esta figura Ya está grabada Solamente que No lo he subido Porque la neta La neta Llegué bien Madreado del trabajo Me preguntaban Dónde el trabajo Se van a burlar Fíjense Un poquito De mi historia Yo Soy Digo Me considero Porque todavía Este Puedo seguir Ejerciendo Yo soy maestro 10% Batería Chingue su madre Yo soy maestro Si Mis amigos Me castran Porque Wey Para todo Dices que es maestro Pues si Tengo mi profesión Yo estuve dando clase En una secundaria En una preparatoria Pero ahorita Este Me decidí salirme Salirme Y estoy trabajando Ahorita En un Walmart En electrónica Me encanta La electrónica Entonces se me dio La oportunidad Y bueno Pues ahí está Fíjense nada más Qué cambiazo Me gusta mucho Cómo se ve De igual forma Vamos a darle aquí Tantito Ahí está El chiste es Que te creas Que está raspado O sea A mí nada más Dice que tengo ingreso Pues sí Y aparte Me gusta Walmart Porque pues ahí ya Literalmente Encuentro todo Bien chido La neta Este La gente se castra Porque Está caparador No Pues es el privilegio De trabajar ahí O sea Digo O sea Y más ahorita Que por la pandemia Pues ya no hay Oportunidad De dar clases Entonces Híjole Me vino como anillo El dedo Trabajar ahí Y nada más Qué chulada Ahí está Vamos a darle Un poquito más De amor Acá En los pies Con mucho cuidado Ahí está No sé si se alcanza A ver Vamos a darle Aquí En los pies Ahí está En la parte De acá Así Raspaduras De la armadura Ahí está No se alcanza A ver Ahí está Y ya tenemos Parte del Master Shift Aquí nada más Quitamos tantito Ahí está Y miren Ahí está Por la parte De atrás Quitamos Excedentes Vamos a aplicar Tantito Aquí Es muy Muy tenue Tampoco se manchen Con el plateado Porque ya no se la van a creer De que Ah no manches Está todo plateado No O sea Son Son ciertos Detallitos Que te la crees Así de que Ah no manches Ahí está Vamos a Aquí ponerles Que esta Ahí está Dice Siento que te dan Descuentos Men Yo fui Cerillo Hace una vez Dicen eso Sí Ahorita tenemos El 10% De asociados O sea Eso es Eso es Bueno Es bueno Es bueno Trabajar ahí La verdad Ahí está Ahí está Banda ¿Qué tal? Si da el Cambiazo O no No sé Si se alcanza A ver Bueno Esto es Un Custom Repaint De Wash En negro Para resaltar Lo que son Este Pues ahora sí Que los pliegues De la armadura Y bueno Pues ahí está No sé A lo mejor Mañana Mañana Le seguimos Híjole Me da Me da mucho Coraje A empezar Algo Y no Terminarlo En vivo Este Porque A ver Cuánto me queda De porcentaje De batería 7% Me lleva La fregada Este Me da Me da Mucho coraje En serio En serio En serio Pero No es No es a propósito Anda Creo que realmente Estoy bien despistado Digo No Ahorita lo voy a 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 Vamos a ponerlo Aquí Tantito Así Tantito Así Tantito Así Y de este Lado Así Quitamos Excedentes De pintura Acuérdense Es lo poquito Que agarre El pincel Es con lo que Le vamos a Dar Ok Ya sea que Utilicen Su dedo Como yo Para quitar Excedentes De pintura O Utilicen Las servilletas Que las traje Para nada Porque aquí Además Haría esto Así Quito Excedentes Y le doy Aplicación De pintura Pero como les digo Se me va la onda Y ya termino Usando mi dedo Como para quitar Los excedentes De pintura Y ahí está Miren Ahí está Miren Así es como se vería Sin el wash Ok Vamos a Vamos a ver Ahí está Y así es como se ve A ver Ahí está ¿Qué tal? Si da un cambio Bastante 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 Bueno Dice Mañana Asuna en vivo Terminando la figura Se los prometo Se los prometo Meto Así es Miren Vamos a hacer Este Este puño izquierdo Así rapidito Ok Así de rapidito El wash Totalmente Así Más fácil No se puede Quitamos con el dedo Y pum Ya tenemos Ya tenemos El El Quitamos excedente Ahí está Y con el otro Pincel Vamos a Vamos a darle Así unas pasaditas Leves No se ve Ahí está Ahí está No se ve Mucho Vamos a seguir Haciéndolo Vamos a Con mucho Cuidado Y ahí está Así es Como se vería Ya con el Ahí está Así de fácil Igual Lo mismo Con Con la otra mano Que si me gusta Lo que hago Claro Esto yo lo hago Por hobby Me desestresa Bastante Aparte de que Soy muy quisquilloso En cuanto a las figuras O sea Si tienes Es un decir Si tú tienes Una Pues ahora sí Una marca O tienes la licencia De algo Pues hazlo bien ¿No? O sea Si vas a sacar Algo a mercado Y para Para los Pues ahora sí Que para los Fans Pues haz las cosas Bien ¿No? O sea Métele candela Métele cariño No nada más Si Hazlo Hacerlo a la ligera Mira nada más Cómo se ve Simplemente Pues haz las cosas Bien Y Trata de Hacerlo Lo más fiel Al 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 personaje Posible Yo sé Yo entiendo Que por costos Y que no sé Qué Y todo eso Pues sí Es difícil Pero Pues por ejemplo Ya ven La extinta Toy Biz Lo que lograba hacer Lograba hacer Unas cosas Muy chingonas Este Y un Un buen Repintado O sea Le metía Le metía Buenas cosas Este Pedaciadamente Pues ya No No está No está Ya A la A la 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 mano Pero Toy Biz Hizo unas cosas Muy muy Bonitas Que ya Nadie más Ha Replicado La verdad En cada figura Como No entiendo A qué te refieres Mi queridísimo Amigo Vamos a Ver un Tontito Más Muy importante No respirar No respirar Esto Traten de hacerlo En un lugar Bien ventilado Porque esto es tóxico Entonces Hay que tener Mucho cuidado Anda Por favor En lo que están Haciendo Yo cuando hago esto Trato de no respirar Así que Si ven que hablo así Es porque no estoy respirando Hasta que se disipe La Hasta que se disipe El El olor a esa madre Del De la De 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 la lata Ahí está Miren nada más Qué chulada Ya te la crees Ya te la crees De que De que Pues está curtido En batalla Vamos a darle aquí Otro poquito Ahí está Y ahí está Pues bueno Banda Gracias por ver El video En serio De estar aquí Conmigo Un ratito Para que vean Los Los cambios Que si tengo Un carro propio Porque la pregunta Este Tuve uno Me encantaba ese Tuve un Focus 2001 Sport Unos Rines bien chingones Buen estéreo De hecho Cuando iba a la playa Opacaba a los vatos Acá Con su pinche reggaetón Y este Cuando estaba de moda La de Rompe 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 Pues yo les rompí a la madre Con Con mi rock pesado Metal Este Tenía una buena Una buena bazooka Un buen Unas buenas 6x9 Uy 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 Con madres Este Banda Voy a poner a cargar El teléfono Les prometo Que ahorita Vamos a seguir El directo Vamos a hacer Una segunda parte Este En lo que En lo que Este Pues en lo que Se carga el pinche teléfono Porque la neta Pues no me gusta Quedarme medias La neta Este La neta Del planeta Y pues bueno Pues ahí está Miren Ahí va quedando Ok Ahí está Ya más adelante Vamos a hacer Este Como una especie De Vamos a meterle un poquito De café Para darle Esa suciedad A las botas No me va a quedar Con madres Banda Si de por si Ya el molde Está muy muy chido Ahora imagínense Este Como va a quedar Ya con esos Con esos toques Vamos a quitar Tantita Aquí Ahí está Queda un arma Así de volada Ok Vamos a ver Fíjense Fíjense Como realza Bastante El wash En negro Así de fácil Y rapidito Fíjense Nada más Esto Ustedes lo pueden Replicar En cualquier figura Y en cualquier arma Obviamente Teniendo Como base Gris Si En este caso Entonces Chequen esto Ahí está Y ahí está Ok Y mágicamente Ahí está Ahí está Banda Bueno No me tardo Ahorita pongo Acabar el teléfono Y Está en pendiente Si tienen algo que hacer Háganlo Ok La segunda parte Del video Tal vez en una hora Ok Estamos pendientes Banda Cuídense mucho Al ratito Nos vemos